Es una glitch Mis favoritas Bueno, hablo de Dippy Paso ¿Qué será? O-Chang No, gracias a él No tiene tinnitus Fui más sobre el costado Estúpido, güey No, voy a buscar a la seda, güey Voy a reparar la máquina en el medio, entonces Güey Te veo Sí, me veo ¿Va por ti? Sí Sí Tiene blink No, 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 no Guau Tiene blink Pasó de seguirme, eh Voy a pegar, hijo de puta Ahí está, ahí Vamos a tanquear Vamos Lo malo es que ya cargó su presencia, eh Sí Lo vale ¡Vamos! Tomas como veas tu maquina musas ah termine, no mames, era mejor que la dejaras, que la dejaras que lo sentara wey bueno quien sabe, ahorita ya yo la puedo abrir, no pasa nada no manches ¿a poco no te puede dar? y te tiro campanita no estas drago eh vamos 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 no manches no 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 jaja, que anda con este tipo ya va ah esta bien, esta bien, esta bien si esta bien esta bien lo que esta bien esta bien Gracias por ver el video.